Aquí tienes otro de los más buscados y otro de los que solamente Magic Auto Corp de Depo 11 se esmeran en conseguir en impecables condiciones. Aquí tienes un Toyota Yaris, tipo S o Sport, estándar, año 2015 con garantía total de fábrica. Observa bien este video y no lo pierda, porque estos autos son bien pocos y como este no hay otro en Puerto Rico, pintura original y en majestuosas condiciones. Observa su pintura Silver en impecables condiciones. Observa su frente mega agresivo, su foco de niebla. Como te dije, estándar tipo S, tiene alrededor de 15.000 millas, garantía total. Las butacas cambian, los aros cambian, spoiler en el área del baúl. Mira qué precioso Yaris, año 2015, modelo S. Tintes de, verdad, ya tiene tintes instalados. Observa sus aros, sus gomas. Observa la pintura, nada de maltrato. Nada de guayazos, de puertazos. Observa el área frontal, los discos, las gomas. Y ahora quiero que te sorprendas con el interior, que está impecable. Observa los paneles doble tono, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Quiero que observes bien la tapicería. Es completamente diferente al Yaris convencional. El asiento puede subirlo y bajarlo. Alfombra originales. Palanca de cambios Sport. Radio Touch. Auxiliar para el iPod. Observa la butaca del pasajero. Super agresiva y deportiva. El Dash, doble tono. Observa el guía cubierto en pie. El control de radio del guía. 15 mil millas, nada más. Observa el área de pasajeros. La tapicería, como te dije, cambia. El espacio de piernas. Sigue deleitándote. Observa el área posterior. Logos de Sport. Original. Observa el área de carga. Oiga, todo original. Nada de jalatería. Garantía total de fábrica. Y la certificación de Magic. Te quiero recordar que contamos con financiamiento a través de todos los bancos. Que aceptamos tu trading con o sin deuda. Que trabajamos con todas las compañías de seguros. Oiga, lo que caracteriza Magic es la calidad. Y de la mano va el trato en excelencia a usted. Cliente exigente. Observa el motor. Todos sus fluidos al día. Batería nueva. Por supuesto, full label. Original. Como todo lo que trabaja Magic. Si buscaba calidad, ya Magic Auto la tiene en Ponce esperando por ti. Dime que no está impecable este super Toyota Yaris Sport estándar año 2015. Que solamente encuentras en Magic Auto Corp de Depo 11. Y recuerda, solo en Magic. Y recuerda, solo en Magic Auto Corp de Depo 11.